Parceros, ¿cómo están todos? Tengan ustedes un excelente día. Mi nombre es Luis Alberto Gómez y los invito a que se suscriban a mi canal de Luchito Mijo Viajando. Vamos a vivir aventuras como estas, extremas, totalmente extremas. Así que no se les olvide suscribirse. ¡Vamos! ¡Qué chamba! ¡Vamos! ¡Aquí hay una casa de Luchito! ¡Eh, pasos de la luz! ¡Aquí hay una casa de la luz! ¡Aquí hay una casa de la luz! ¡Aquí hay una casa de la luz! ¡Gracias!